Muy bien. Bueno, bienvenido a la decimoquinta edición del Festival Maldonado Trujillo Durán. No sé dónde estás, si estás en México en este momento o estás en Venezuela, pero donde estés, pues bienvenido. Estoy en México, vivo ya hace ocho años aquí. Y aquí estoy. Muy bien. Para quienes no conozcan a Sebastián, pues es actor, escritor, productor y director. Ha trabajado en diversos proyectos del cine venezolano y, por supuesto, de proyectos dramáticos latinoamericanos, como El Señor de los Cielos. Pero también ha estado en películas muy recientes como Tamara, de Elias Kleiner, y Por un polvo de Carlos Daniel Malavés, si no recuerdo. Pues en este momento, pues Sebastián no está delante de la cámara. Tampoco ha querido ponerse delante de la cámara para este cortometraje. Pero sí es director y productor de Pendeja, un cortometraje muy particular, también muy milimétricamente dirigido. Tiene unos encuadres maravillosos, pero además tiene una selección de actrices brillante, tanto que, por un lado, no sabes a quién quieres realmente acudir, si a la más joven o allá a la decana de la historia. Es una historia, por otro lado, muy latinoamericana, pero también muy mexicana. Es una historia muy, muy mexicana. ¿Qué te hace contarla? El extrañamiento. Quiero decir, a veces cuando vamos a otro país, cuando nos encontramos con otro país, comenzamos a ver cosas que ya parecen naturales para otros y que parecen dadas por descontado. Y aquí, de alguna manera, vuelves sobre el tapete una historia que, aunque transcurre con una sutileza inquietante, es una película muy ruda. Sí, bueno, yo esta historia la conocí hace bastantes años, como en el dos mil, ¿qué será? En el dos mil once. Esto parte de un cuento de Chekhov, que se llama Poquita Cosa. Chekhov le encantaba escribir cuentos, escribía cuentos para diarios, y en 1838, creo, escribe Poquita Cosa, que es básicamente él teniendo esta conversación con su nana, y a mí ese cuento me cautivó mucho. Luego, en Venezuela, con el Grupo Teatral Emergente de Caracas, que es mi grupo de teatro, que ahora está en México, pero en ese momento montamos cinco textos breves de Chekhov, y uno de esos textos era este. Y esa historia en particular de las cinco siempre fue la que más me movía, la que más me conmovía, me removía incluso. Cuando llegué a vivir a México, rápidamente me di cuenta de una cosa que me sorprendió mucho, y es una incapacidad de muchos, no todos, pero de muchos mexicanos, de reclamar, de decir basta, estás abusando de mí. De decir no. Les cuesta mucho incluso decir la palabra no. Y eso a mí me sorprendió mucho. Hay como una sumisión generalizada, no son todos, no son todos, obviamente, pero es sorprendente la cantidad de gente que yo veía que le costaba decir que no, que bajaba la cabeza ante situaciones de mucha injusticia. Y yo dije, yo necesito hacer algo con esto. Y recordé este cuento de Chekhov que dice, bueno, yo voy a hacer esto en cortometraje porque me parece que aplica absolutamente. Como bien dice, es una película muy latinoamericana, pero resuena mucho en México justamente por esta sumisión. Y tú ves el corto y, bueno, el personaje de Graciela está toda la historia diciendo, sí señora, sí señora, sí señora. Y golpe tras golpe que le dan, ella dice, sí señora, sí señora. Y eso para mí era muy importante de contar aquí. Hay una cosa que me, no quiero revelarlo todo, pero hay un punto, eso que llaman los guionistas cliffhanger, hacia el final, porque tú piensas que va a ir a cierto más, ¿no? Pero esa pregunta, esa respuesta, esa resolución que da la patrona, como dicen en México, es muy particular. Pero lo que viene es mucho más complejo todavía. Esa respuesta que da el personaje de la nana, te deja un poco tocado. Bueno, creo que al final sientes que todo es más complejo de lo que parecía ya. Sí, esa fue una decisión creativa. El cuento no está escrito así. El cuento no tiene ese final, esa cachetada con guante blanco que me dijo alguna amiga una vez. Esa sutileza, pero de nuevo era mi necesidad de escribir la historia, escribir el mundo como me gustaría que fuera, de alguna forma, y reivindicarla desde sus limitaciones culturales y por la posición de poder que tiene, o el poco poder que tiene, pero algún tipo de venganza mínima, pero algo, un atisbo, una luz de, bueno, tal vez me jodiste, pero algo te digo, ¿no? Hemos estado conversando esta semana con cuatro cortometrajistas, contando contigo, y una de las cosas más interesantes que he visto es que, obviamente son historias muy disímiles, prácticamente ninguna se parece a ninguna, pero si tuviera que buscar un punto en común, es la belleza estética de los cortometrajes que hemos visto antes de estas conversaciones. Y siento que es muy interesante porque, por lo general, en Europa o en los festivales de cine, se aspira siempre a mostrar lo que llaman recientemente el realismo sucio latinoamericano. Y en este caso hemos podido ver unas obras que tienen un cuidado por la estética, y no hablo básicamente de estética y es igual a belleza, no. Estoy hablando por un cuidado en el uso de las cámaras, en los encuadres, en la luz, incluso en la manera de revelar los rostros de los personajes. Tú, que además eres parte de una generación muy fresca, a que lo atribuyes. Bueno, hablo por esta historia, no sé la decisión estética que tuvieron mis compañeros con sus cortos. Yo quería que esto fuera casi quirúrgico. Yo hablaba con el equipo y yo les decía, yo quiero que esto sea como una clínica, que se vea como una clínica. Una cosa absolutamente blanca, impoluta, muy iluminada, sin contrastes en la iluminación. Por ejemplo, casi no hay sombras, todo está muy bien iluminado. Y encontramos una cocina maravillosa que nos dio como esa luz, que yo quería que contrastara con la oscuridad de la historia, de los personajes, de lo que estaban viviendo, justamente para jugar al contraste, justamente para jugar a los opuestos. Y en cuanto a la dirección y a la puesta de cámara, también fue una decisión que fuera quirúrgica. La cámara está en tripié, en trípode. Tiene un pequeño movimiento, pero está en tripié toda la historia. No hay paneos, no hay movimientos de cámara cruzcos. Un poco también para hablar de esa cocina, de esa personalidad perfecta de este personaje que hace Perla Villarello, que es Pia. Y meter en ese ambiente impoluto un drama tan profundo sejoviano. Me parecía como eso, que contrastaba. Y por fortuna contamos con un equipo muy bueno. El director de fotografía es un francés que se llama Fred Porrette, que con muy pocos recursos hizo lo que hizo. Y un equipo maravilloso, del equipo de arte y los productores, que pudieron traducir todas esas inquietudes que yo tenía, con muy pocos recursos, porque como sueles entender, como entiendes, no hay mucho dinero en los cortometrajes sobre todo, ¿no? Hay un detalle interesante en el cortometraje, y traigo a colación esa frase fantástica de Scorsese, que en una película cuenta tanto lo que está dentro del encuadre, como lo que está fuera del encuadre. Una de las cosas que siempre me sorprende de los cortometrajes, de los largometrajes que realizan los mexicanos, y en este caso, pues aunque eres venezolano, pues estás en ese contexto, la ciudad siempre suena. Y aquí, además, tienes la sensación de que con esa economía de recursos con la que has trabajado, el sonido, el sonido, el fuera de campo que está en la película, está construyendo y va alimentando también ese espacio y ese tono. Es decir, hay personajes, hay sujetos, hay individuos que no los vemos en cámara, pero que están allí, sabes que están allí. Sí, sí, esa era otra... Fue otro de los hallazgos, descubrimientos. En la medida que estás creándolo, ensayando, te das cuenta. Bueno, nos fuimos dando cuenta de las necesidades que tenía la historia más allá de lo que estaba planteado en el guión. Y nos dimos cuenta que el mundo sonoro jugaba un rol muy importante. Rafael Rivera, que es el productor ejecutivo del corto, él, además, es un importantísimo diseñador de audio mexicano. Ha hecho un montón de películas. La postproducción de audio de un montón de películas. Y él era nuestro productor y, por lo tanto, contábamos con su estudio, que se llama RecPlay, para hacer la postproducción de audio. Bueno, entonces, de sonido. Entonces, bueno, dijimos, es una oportunidad maravillosa. Y el mundo sonoro del corto es muy rico. Tiene un montón de elementos pensados para contribuir con el drama. Hay una aspiradora que suena en momentos característicos. El motor de la nevera está prendido también para generar tensión. Hay un par de aviones que pasan. Y luego nos dimos cuenta de la necesidad. También eso fue un descubrimiento posterior de la necesidad de incorporar unas voces infantiles para cerrar la historia. Eso no lo propone Shehoff. Y, de hecho, en las primeras versiones del guión no estaba. Nos dimos cuenta fue que le faltaba como un último puff a la historia para cerrar. Y, bueno, lo discutimos y fue acertado. Y creo que fue muy acertado haberlo hecho. Porque sí le da un cierre a la historia emocional, sobre todo. Te deja como, bueno, idealmente, deja al espectador con un ancla emocional y que se quede pensando mientras pasan esos créditos y sintiendo y pensando. Y esa combinación es maravillosa. Sí, porque además es muy interesante la capacidad de expresión que tiene el personaje de la nana y cómo va su creciendo accionando y cómo va su resignación y su dignidad también luchando constantemente entre qué digo, qué hago y cómo lo digo y cómo lo hago. Pero luego, además, ese sonido al final, esas palabras al final que no aparecen ya dentro del arco de la mirada del espectador, pues también revelan un alma muy particular y revelan también una intimidad muy particular y un cariño muy particular. Y eso hace que aquello que has contado pues también tenga otra dimensión, comience a cobrar otra dimensión. Sí, sí, tal cual así lo planeamos. Así como todo este dolor y este mal rato que pasaste se siente aún más poderoso cuando ves la relación que ella tiene con los niños, cuando escuchas la relación que tiene con los niños y cuánto la quieren y cuánto ella los quiere a ellos. Y es como un golpe, un golpe bajo yo creo. Así lo pensamos, como un golpe bajo. El bautizo del corto es tremendo porque nosotros esta palabra tiene unos significados muy particulares, pero en el contexto mexicano no es cualquier cosa. Es un golpe, como dices tú, es una bofetada. Sí, sí, sí. El bautizo, como le llamas, fue desde el principio, eso sí fue una idea inicial, cuando conversando con Perla Villarello, Perla Villarello es la actriz que hace de Pía, de La Joven. Ella es una, además de muy buena actriz, es una gran amiga. Y desde el principio, desde que yo viví en México, conversamos sobre hacer este corto y bueno, nos tomó un montón de años conseguir el dinero para hacerlo, hasta que lo logramos. Y yo le di a leer el cuento, poquita cosa, y me preguntó, ¿cómo se llama? Yo le dije, se llama Pendeja. Y me dijo, güey, eso es muy fuerte aquí. Yo le digo, por eso. En México la palabra Pendeja es una ofensa muy, muy fuerte. En Venezuela no, y en Argentina mucho menos, en Argentina es niño. En muchos países no significa nada, pero en México y en Centroamérica la palabra es muy, muy fuerte, es una ofensa dura. Y yo quería que fuera una ofensa dura, porque lo es. Has dicho que has descubierto cosas durante el rodaje, pero obviamente esas cosas durante el rodaje se pueden descubrir y se pueden aprovechar cuando tienes los deberes hechos mucho antes. ¿Cuánto tiempo te llevó la planificación del cortometraje, el rodaje del cortometraje, e incluso la postproducción del cortometraje? Lo digo sobre todo porque el Manuel Trujillo Durán es un escenario de noveles realizadores y de no tan noveles también. Pero esta experiencia siempre es importante. Sí, bueno, tiene como muchas etapas. La primera fue cuando dijimos, vamos a hacer un corto de esto. Escribí la primera versión del guión, se lo presenté a varios productores y fue rechazado. El financiamiento es privado, sobre todo llegando a México yo no podía acceder a fondos públicos porque necesitas estar cuatro años permanente aquí para acceder a fondos públicos, entonces no podía acceder a ellos y buscaba el dinero y bueno, me cerraron un montón de puertas. Nadie quería hacer el corto a pesar de que yo les decía es un corto de un día en una locación, yo les garantizo que en un día lo hago. Pero bueno, por las razones que fueron, no nos dieron el dinero y finalmente Perla se lo presenta a Rafa Rivera y le dice, yo tengo un corto con Sebas, ya nos conocíamos y se lo presentó y Rafa dijo, va, me gusta, yo sí lo hago. Y en ese momento, como cinco años después de la idea inicial, comenzamos la preproducción. Yo lo que les pedí, les pedí al equipo de producción es que me dejaran ensayar mucho. Yo vengo del teatro y para mí el ensayo es un espacio sumamente importante de descubrimiento para las actrices, para mí como director, para probar cosas, para fallar, para crear. Y yo les dije, bueno, sí lo vamos a hacer en un día, pero para poderlo filmar en un solo día yo necesito tener sumamente ensayado este corto para que las actrices lleguen y lo hagan y lo hagan y lo hagan y lo hagan y ya pasa. Entonces ensayamos como un mes después de haber elegido a Rosalía Cruz que es la actriz que hizo de Graciela, ensayamos un mes como dos veces por semana hasta tenerlo pues aceitadito el corto y se filmó en un día tal cual. Se eligió la locación y en un día llegamos tempranito y cuando se fue el sol ya no teníamos más sol así que había que terminar pero ya las actrices tenían muy amarrado el personaje ya conocían muy bien quiénes eran conocían la dinámica y yo por supuesto permito que en el Z haya un poquito de espontaneidad y de improvisación pero ya las actrices la verdad que tenían muy muy amarrados ambos personajes por un trabajo duro de ensayos y la postproducción pues se tomó como un par de meses mientras se tuvo el corte final y se hizo la postproducción de sonido entonces sí se terminó en diciembre del 2018 y lo estrenamos en un estreno íntimo privado en la productora en Recplay y comenzó su gira por festivales en el 2019 muy bien en la entrevista anterior que tuvimos con María Alejandra Martín que va a presentar su cortometraje que hago yo aquí te comentaba que sus encuadres también eran maravillosos y ella hablaba de la utilidad que tuvo el storyboard para ella para poder también cumplir incluso con las pautas en tu caso es verdad ensayaste mucho con las actrices pero hay allí eso que tú llamas quirúrgico está muy bien planteado en el encuadre en el encuadre de los personajes ¿tuviste un estudio para esto? Sí, sí, sí también hubo una planificación importante de hecho casualmente hace como dos días abrí un documento que no era un storyboard como tal porque no teníamos dinero para pagar los dibujantes entonces busqué fotografías referenciales de otros contenidos sobre los planos específicamente que queríamos ya habiendo visto la locación ya un poco como que se plantearon los planos exactos que queríamos y de hecho tomé una decisión un poquito arriesgada pero por temas de tiempo tuvo que haber sido así había leído yo en un artículo que Woody Allen lo llaman como editar en set algo así que es que él filma las secuencias y él sabe que va a usar de la página 3 a la página 6 este plano entonces en ese plano no filma de la 1 a la 3 ni de la 6 a la 8 y yo me tomé esa libertad de hacer eso así y decía vamos a grabar de la página 3 a la página 8 en este plano nada más y listo y se generó un poquito como de inquietud de Rafael el productor porque me decía pero si lo necesito luego en edición yo le decía tranquilo tranquilo que está pensado no lo vas a necesitar ya la cámara se va a estar metiendo ya en ese momento no lo necesita y lo hicimos así y tal cual revisando el documento hace dos días me di cuenta que todos los planos que habíamos planeado estaban así escritos de la página 2 a la página 3 es este plano y de la página tal a la página tal es este plano porque ya estaba en mi cabeza como con claridad como quería que luciera el corto sin embargo Rafa como editor muy genial que es hizo otras cosas propuso otras cosas y lo enriqueció aún más y eso es buenísimo cuando un postproductor bueno supera pues lo que tienes en tu cabeza no la verdad es que es un cortometraje interesantísimo sobre todo desde la de la puesta visual porque porque ese tempo que tiene el plano el tiempo del tiempo del plano marca marca la atención muy bien y consigue además también que uno pueda escrutar el rostro de una y de la otra y te permite ese tiempo que necesitas como para entender porque en una historia que pasa tan rápido que dura tan poco pues esos tiempos son importantísimos para nosotros los espectadores pues pues por ahora nada más Sebastián encantadísimo de que estés en esta edición la decimoquinta edición del festival de cortometrajes Malmetro Gio Durán que desde México nos entregues esta pieza pendeja una película que diría que va un poco más lejos del realismo social de la denuncia social porque hay aquí unas capas muy interesantes unos tonos dramáticos muy interesantes y que luego te consiente además ese espacio sonoro final que te permite cerrar muy bien la historia y entender un poco o más lo que nos estás contando pues nada más que darte las gracias otra vez y también a quienes se han conectado con nosotros recordarles he visto por allí en las preguntas muchos yo quiero verla quiero verla quiero verla así que para todos aquellos que quieren verla pues será muy pronto el festival estará publicando las redes los tiempos para las películas pero será todo a partir del 23 de julio a través de unas plataformas digitales que se pondrán a disposición ya no solo de los realizadores sino por supuesto de los espectadores Sebastián un gran saludo y un gran saludo a los que están allí escuchándonos viéndonos y acompañándonos si gracias Robert un abrazo grande y bueno lamentablemente no voy a poder ir al festival en Maracaibo pero bueno estoy seguro que va a ser un gran evento y que va a ir mucha gente y que lo van a ver en redes varios cortos los cortos yo también tengo muchas ganas de ver los cortos de los compañeros pues te va te va a sorprender te va a gustar hay cosas fantásticas que bueno pues muy bien un gustazo vale Robert gracias una gran tarde por allí una feliz tarde igual y a ustedes también gracias por estar con nosotros aquí en el Manuel Trujillo Durán hasta la próxima gracias 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 Gracias.